¡Suscríbete al canal! Con la mente enferma, trágico como cuchillo que produce hemorragia interna Bienvenido a mi taberna, no se ve ni con linterna Papel, lápiz y humo, hace que el encino duerma Esta es mi jerga, componer y fumar hierba mientras la gente me observa Arraso a raper ficticio que expresan pura mierda Ese que concuerda, que mantiene equilibrio en la cuerda Muerdan, no ladren, eviten que riman los descalabas Partiéndoles hacia el tarro, apenas empiezo un arro Y ya tú sonríes, exigiendo el sarro Agarro talento que incremento, aumento en conocimiento Hip-Hop, 035, represento Volvió el minotauro, más del pop, un hijo de puta tauro Esta mujer está más magia que la de juegos macabros Yo lo respeto, porque tiene su estilo y su voz Pero si se comparan conmigo no habrá perdón de Dios Hazte pendiente y no te me las tires de demente Que tú tienes tus oyentes, porque eres buena gente En cambio yo, hasta a mis enemigos les gustó Solo con hacerle boom y los mazos tu susto Yo no vengo a darle kill, vengo a darle su fatality De tanto cabecear mi tico ya tiene tortículo Date quieto, bani, que estás guerreando contra Godzilla Que yo soy el primero y después de mí viene la fila La pistola tiene gripa, así que cuido que tose Es el 2012, así que evita los roces No estoy jugando mujeres que están en pose Este es John quien sigue, el que pulmones te cose Ahora todo es amargo, ya nada es sabor a miel Dios me dio la vida y se la presto a Lucifer A tu ando de mala fe, tú no me puedes entender Camino en la violencia, en la delincuencia Esos son más fácilmente toda mi experiencia Mis líricas avanzan como lo hace la ciencia Excelencia, sentido y pertenencia Yo soy real mientras tu empresa vacuencia Al estilo karateka, voy girando leyes secas Moldo el pulpo, agarrando chuliteta Como carajo va a existir un micrófono guerrero Si todo se basa en la paz del mundo y te quiero No estás loco si crees que tú tienes la razón El ignorante se cree sabio en su propia opinión Ellos me dicen champetero o reggaetonero Pero mi corazón es música y ellas pa' hacer dinero Tú dependes tu papi, mami, cuánto te quiero Yo no dependo de mí mismo, mi propio sello disquero Me la pasan los maricas hablando mierda de mí Si lo vieras por Facebook, Celso, grábame, sí Si sientes que esto es puya, ¿por qué nunca te grabo? El Jekin Estudio es pa' los maquis Y aquí graban los bravos Motherfucker Y esto es puya, pero no es pa' que la bailes Siちゃん vueltas,erma, qué la sientan Oíste 045 ¿Quién Sony? Gente serie F.O.B. Un represent Pa' que lo sepa Cindy Castro La Morocha Super Celso King Ya está aquí Yo quiero vivir en la pista Esto es otro nivel